Pues lo que yo les puedo comentar acerca de la importancia de los economistas que hemos sido formados en universidades públicas es precisamente buscar el bien público a través de entender esta realidad que tenemos enfrente y darle una solución a los problemas como desigualdad, desempleo, las propias crisis económicas. Como parte de mi investigación en esta área de economía financiera nos hemos dado a la tarea de entender el proceso de financiarización donde los mercados financieros y las finanzas en general están tomando relevancia prácticamente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces entender esa interrelación como los índices de precios o de cotizaciones afectan el precio de la comida. Pues sí, claro, o sea el trigo, el maíz, el sorgo, el precio no lo determinan los productores, se determina en los mercados financieros. Y lo mismo sucede con el agua. El agua está ya cotizando en los mercados financieros donde tarde o temprano el acceso a este líquido vital va a ser excluyente porque solamente los que puedan tener el salario suficiente para acceder a él tarde o temprano o se encarece simplemente el acceso a este servicio. Es una relación muy compleja pero que termina afectando la vida cotidiana de cada individuo en esta sociedad capitalista de producción humanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!